Esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7 Empieza una competencia sumamente interesante y en este momento la actual campeona, la bailarina Denise se enfrenta a la ganadora de The Last Chance que tiene su primera oportunidad en etapas verdes aquí en Calle 7 Panamá, el original, ambas competidoras muy fuertes, muy concentradas y vamos a ver cuál será el resultado porque solamente una se llevará los 200 puntos en este enfrentamiento hasta el momento muy parejas, llevando el tercer cubo para luego tomar ese pañuelo y regresar nuevamente los tres cubos a la posición inicial acá es inteligente lo que están haciendo ambas, han salido midiendo a su oponente para tratar obviamente de mantenerse con el menor desgaste posible Nati saca una pequeña ventaja y una ventaja que es importante pero recordemos que son 4 campanadas y hay que poder mantenerla, realmente eso es lo que importa ahora en las etapas verdes ya no tienes equipo, ya no tienes compañeros, ya no tienes relevos y acá todo depende de tu preparación Denise que empata, vuelve la competencia a estar como iniciaba señoras y señores ambas competidoras buscando llevarse 200 puntos en este enfrentamiento sin cometer mayores errores las dos van atravesando el circuito al unísono tratando de minimizar errores, primera campanada son 4 son 4 y están empezando acá el cansancio llegará en algún momento pero el momento parece que no ha llegado se encuentran bastante frescas, bastante parejas la respiración es muy importante, controlarla a lo largo del recorrido no desesperar para poder mantenerse con pasos firmes a través de cada obstáculo ahí van, la bailarina Denise buscando hacer historia en esta temporada buscando llegar a un bicampeonato ¿será eso posible? pues este camino apenas empieza bienvenidos a la etapa verde de la quinta temporada acá en calle 7 Panamá y obviamente el resto de las competidoras no les van a dejar el trabajo nada fácil a la actual campeona Denise con el pañuelo, también lo tiene Nati y ahora el recorrido es de vuelta para poder dar la segunda de las campanadas el tiempo, 2 minutos con 27 segundos de competencia y ya Denise coloca el primer cubo lo hace también Nati por acá se equivocaba, se equivocaba Denise pensaba que tenía que regresar por alguna razón y eso le favorece obviamente a Nati para volver a emparejar la competencia el pequeño Pony acá demostrando mientras tanto la bailarina haciendo lo suyo una prueba totalmente de resistencia y acá ahora Denise es la que tiene un par de pasos adelante señoras y señores cuando estamos llegando a los primeros 3 minutos de competencia el marcador está 1 para Denise, 1 también para Nati y una pequeña ventaja para la actual campeona recién empiezan las etapas verdes esto es una especie de survivor ¿quién será aquel competidor y competidora que sobreviva a la semifinal? ¿y quién llegará a esa gran final? ¿quién creen ustedes que será el nuevo campeón en esta quinta temporada? nueva campeona también ¿será que habrá bicampeonatos? pueden escribir a nuestras redes por supuesto que sí calle 7 Panamá nuestra red madre para que ustedes nos comenten y nos digan ¿quién creen ustedes que será esa persona que levante el trofeo en esta quinta temporada? 5 minutos con 50 segundos han transcurrido el marcador empatado y recordemos que para opinar pueden utilizar el hashtag verde C7PA obviamente también comentando con respecto a su competidor favorito al parecer ahora Denise se para tiene aproximadamente casi que media vuelta por delante contra su contrincante Ramiro y esto puede ser una situación complicada para el pequeño Pony bueno así es en este momento Marco sigue la competencia entonces mientras observamos como rápidamente Denise sigue adelante y puede tener la posibilidad de sumar estos 200 puntos importantísimo para Denise ¿por qué? porque además tuvo la oportunidad de sumar en la primera competencia así que realmente sería muy importante para ella poder tener la oportunidad de sumar en esta segunda del día aquí la vemos que sigue adelante recordemos que esto es a cuatro campanadas Denise que continúa con el recorrido un recorrido que realmente exige mucho sobre todo me da la impresión de las piernas que son las que están en constante movimiento dentro de la competencia y no solamente eso además transportar cada uno de los cubos que si realmente no tienen un peso mayor a quizás 15 libras pero al estar transportándolo una y otra vez y estamos hablando de que son cuatro vueltas realmente tienes que ir tres a la ida y tres a la venida por vuelta son seis vueltas y bueno realmente se hace acá una gran cantidad de veces dentro de la prueba esta misma prueba y me dice por acá el señor Osés 6 por 4 para la gente 6 por 4 bueno para que saquen la matemática oye 24 los pelados claro que sí 24 así que eso es importante ahí está aquí además de competencia enseñamos matemática a todos los niños que están en sintonía muy bien chévere seguimos entonces en este momento en la prueba ahí está Denise que continúa adelante y está muy cerca de poder colocar lo que sería la cuarta campanada en este momento señoras y señores vemos que ya estamos rayando la marca de los seis minutos de la competencia aquí vemos Denise tiene un pañuelo más tiene que comenzar a regresar al traer los tres cubos entonces tiene la oportunidad de sumar esos puntos importantísimos para ella ahí está continúa adelante Nati que trata de meterle velocidad de meterle feeling de meterle fuerza a no rendirse acá hemos aprendido que rendirse no es una opción pero vemos que en este preciso momento Denise tiene una ventaja muy importante dentro de la prueba que puede ser fundamental para tratar de seguir sumando allá continúa Nati metiéndole feeling en este preciso momento pero parece que Denise tiene esta victoria prácticamente asegurada por su último cubo para ir a tocar la campana para ir a sumar para colocarse quizás en una posición superior en la tabla continúa Denise entonces ahí la vemos llegando a la posición sabe que ya lo tiene entonces y después de pasar este burro señoras y señores y colocar lo que es el cubo en posición Denise dará la campanada que le dan 200 puntos en esta competencia en particular pero